Novedades de Free Fire chicos comenzamos con lo que vendría siendo la única novedad del día de hoy Llegando con la ruleta mágica El Influencer la cual estaría disponible del 25 de abril al 1 de mayo Chicos vamos ahora mismo a ver como funciona lo que vendría siendo este evento Más que todo esto vendría siendo una Look Royal Vamos a esperar un momento aquí Mientras tanto chicos suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones Esto es para que Youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal Y si les gusta este video chicos no olviden de compartirlo con sus amigos y dejar su hermoso y gran like chicos Así que esto es lo que vendría siendo la nueva ruleta mágica El Influencer Donde vamos a girarlo de 1 chicos vamos a empezar eliminando lo que vendría siendo esta caja y esta otra Confirmamos por este lado las eliminamos y esperamos y giramos de 1 chicos Damos un girito de 9 a ver si lo podemos llevar si podemos obtener lo que vendría siendo el Emote Influencer Aquí lo que hemos obtenido es lo que vendría siendo esta pared grupa de investigación Chicos lo que vendría siendo bueno nos llevamos por lo menos esta pared lo ponemos acá Y vamos de 1 a un girito más de 19 y vamos a esperar un poquito por este lado Vamos a que se detenga la ruleta y ya vamos a ver aquí lo que nos obtenemos Lo que vendría siendo sería el Sartén Dorado Bien chicos así que esta es la única novedad que ha llegado el día de hoy chicos Y no habiendo nada más que decir nos vemos en un próximo video